¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor el día de hoy. Si me ven un poco lampareada, bueno, yo estaba bien dormida, o sea, casi nunca he podido hacer siestas últimamente, y hoy sí estaba así cuando me acosté, dije 5 minutos, 5 minutos, y me eché 40 minutos dormida, pero estaba súper súper dormida, y escuchaba que tocaban y que tocaban, y yo estuve así, yo dije, no, yo no voy a abrir, yo estaba súper súper a gusto, yo, no, no quiero, y tocaban y tocaban, y yo, oh, bueno, y ya bajó, y qué bueno que bajé, porque, pues, no sé si ustedes vieron el vídeo pasado, pero tenemos una nueva amiga, aquí estamos toda la familia paranormal, bueno, los gatos por ahí ya están destruyendo las sillas. Aquí está Amy, aquí está Marie, aquí está nuestra nueva amiga que todavía no tiene un nombre, si no han ido a ver el vídeo pasado les recomiendo que vayan y me digan, me sugieran qué nombre quieren poner, le voy a dejar que ustedes elijan el nombre de nuestros tres nuevos integrantes a la familia paranormal. Este es el primero, bueno, la primera porque es niña, pero bueno, se me ven todas lampareadas, es porque literal, los recibí, acomodé aquí, grabé unos historias de Instagram y me puse a grabar. Ok, así que el día de hoy, como les platiqué en el vídeo pasado, hice una nueva compra de objetos, que sinceramente me hubiera gustado saber, porque a este punto ya se publicó lo que es el primer vídeo con ella y demás, me hubiera gustado saber que, pues, si no lo trato bien, cosas raras van a pasar en mi casa y cosas así, o sea, fue lo que me llegaron un montón de mails así de que, oye, trátalo súper bien y no sé qué. Entonces, pues, compré otros dos amigos, que porque les gusta estar con de su misma especie, pero compré otro igual a este. Y bueno, ahorita vamos a ver. Así que bueno, para seguir más de cerca todas las aventuras con ellos, muñecas y demás, aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que si hay alguna actualización, como que así en cuestión de minutos, pues ahí la voy a subir, ¿ok? Entonces, bueno, antes de empezar con este vídeo, suscríbanse antes de comenzar. Subimos cinco vídeos a la semana, o cuatro más o menos, y vamos a tener nuestra serie oficial con ellos para ver qué es lo que ocurre. Los voy a activar, los voy a grabar por las noches, por el día, bla, bla, bla. Entonces, pues bueno, vámonos directito a este vídeo. Ok, así que, no, bueno. Aquí tengo lo que son las cositas de ella. Recuerden que vino con un platito, con un vasito, con un objeto misterioso que todavía no sé qué es. Y bueno, aquí está. Vamos a abrir esta, que es la más pesada. Ok, aquí tengo el cuchillo que no voy a mostrar. Y tengo unos segundos que esto viene cerrado como si lo fueran a abrir como en 300 años. Pero esta caja está muy, muy pesada. Entonces, sí había comprado uno de mayor tamaño. Pero a ver, vamos a abrirlo aquí. Ni siquiera, no, es que está tan bien... Ahí va, ahí va. Está tan bien encerrado que me acabo de cortar con el cuchillo. Me hubieran dicho que esto necesitaba sacrificios de sangre para funcionar. Ok, si ustedes me preguntan, pero ¿por qué...? O sea, yo quiero hacer esta como una blind reaction que le dicen. O sea, así como... Primeras impresiones. Pero bueno, viene duendes mágicos. Vamos a ver que... Ni siquiera me acuerdo cómo es que se suponía que debía lucir esto. Pero bueno, les quiero recordar aquí que yo soy primeriza en todas estas situaciones. Entonces, si ustedes saben cómo tratarlos, pues díganme en los comentarios o mándenme bien Instagram o mándenme un mail porque acepto sugerencias. Ok, viene con cositas. Ay, déjenme pongo aquí porque acabo de limpiar el tapete. Ok. Así viene. Lleno de... Ok. Esto está muy emocionante, bebé. Aquí están los gatillos. Así como que... Ahora que compro esta Karen tan rara. Ok. Así viene la cajita. Dice duendes mágicos. Trae como un duendecito. Sí, aquí también. Y de atrás viene así como agarrado. Y aquí dice... Veijit. Creo que es el nombre de... Vamos a abrirlo. Espero que no se caiga. Por Dios. Por Dios. ¿Por qué no me hicieron con habilidades? Ok. Ok. Vamos a verlo. No estoy muy segura si esto tendría que estar aquí. Creo que más cositas de sirena. ¿Cómo se llaman esto? No me acuerdo, pero bueno. Se agradece. Trae... Un llaverito de Kitty. No sé si es para ella o es para mí. Trae una velita porque recuerden que estos elfos y trolls los vamos a tener que activar. Y creo que ella... Si no... Me estoy equivocando también en niña. Creo que ella también necesita una activación aparte... O sea, diferente a las de los trolls. Ok. Trae eso. Trae... Es que no sé si estos regalitos son para mí o son para ella. Porque pues es como una bebé. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿aquí qué trae? También trae como... Miren, es como un tenedor. ¿Lo logran ver? Tenedor. Y... Ah, sí. Me dijeron que iba a traer un cuarzo para la protección. Un cuarzo. ¡Ay! Vamos a meter... Oigan, sí me duele un montón. Me piqué horrible. Horrible. No hagan cosas que no deben. Ok. Viene... Viene... Ok. Oh, aquí viene la... Trae un... ¡Tin, tin, 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 tin! Una plumita de gatito. Es de... Un mensajito. Ahorita lo vamos a leer. Trae otro mensajito acá atrás. O sea, trae dos. Y bueno, finalmente hacemos la revelación de lo que es nuestro... Esto es un elfo. Ella es un elfo. Está bonita. La verdad es que ni siquiera me acordaba cómo era. Trae como... Miren, está rubiecita. Tiene unos dientitos ahí picudillos. Trae una mariposita aquí. Trae vestido como de primera comunión. Ok. Y... ¿Aquí qué dice? Dice que se llama Brigitte. Ok. Ella ya tiene nombre. Se llama Brigitte. Y dice... El nombre de Brigitte viene de la palabra... Bla, bla, bla. Que nos sugiere poder y autoridad. Y significa la más grande o la más venerada. Como sanador especialmente protege a las mujeres en el parto. Ok. No estoy embarazada, pero ok. Brigitte es además el espíritu de la felicidad. El día de su fiesta imbole es el primero de febrero. Uno de los mayores festivales celtas y que aún hoy se celebra. Brigitte se la asocia mágicamente con el fuego. Debes mantener una llama encendida para ella y conseguirá su protección. Yo me imagino que por eso viene con su velita. Ok. Entonces vamos a dejar a Brigitte aquí. Y vamos a ver qué es lo que nos están poniendo aquí en los mensajes. Me imagino que es como... Este es... Esto es para activarlo. Esto lo vamos a hacer en el siguiente video. Pero aquí básicamente dice... Ellos no son muñequitos. Ok. Dice... Ya que lo activas se crea como un vínculo. Y es que hay que empiezas como a jugar, sentir, hacer cosas con él, etc. Ok. Entonces esto lo vamos a hacer en el siguiente video para que estén pendientes. Y en el mensajito rosa... Vamos a ver qué dice. A ver... Y acá dice... Ok. Es más como para activarlo. Activaciones. Ok. Entonces esto lo vamos a leer en lo que es el siguiente video. Y ahora nos falta el otro paquetito que este sí está un poquito más... No está pesado este. Espero que no necesite sacrificios de sangre como lo que acabo de hacer ahorita. Y les digo... Sinceramente no sé cómo sentirme a este punto. Yo sé que yo los pedí, yo los compré y sí. Pero ya saben que a mí me encanta experimentar con estas cosas. Cuando le enseñé a... Todavía sin nombre a mi hermana. Fue así como de que... ¿Por qué traes eso a la casa? O sea... ¡Stop it! Y muchas personas me mensajearon así de que... Yo no sé por qué te la pasas trayendo cosas a tu casa. Y yo así... Perdón. Ya me conocen, ¿verdad? Bueno, ok. Aquí dice frágil y frágil. Así más o menos venía envuelto lo que era nuestra sin nombre. Nuestra primera sin nombre. Ok. Entonces ella, la elfo, ella ya tiene nombre. Ok. Aquí también trae un mensajito, ahorita lo vamos a leer. Uff. Así está. Así viene. ¡Uff! Se movió nuestro sin nombre. Será porque siento la energía de este otro ser? Este no lo veo tan bonito Ok Sé que no les debo de decir cosas malas y así Pero Ok Él no trae A diferencia de ella Pues él no trae su platito Ni su vasito Ni nada Entonces se alimentará igual Trae unos guantes de boxeo A lo que veo Tiene una nariz súper larga Los ojos negrisimísimos Con un destellito Así como que en las orillas Como amarillito También viene despeinado Tiene las orejas grandes Y ya la tienen como más pequeñas Y por atrás Oh, tiene el pelo súper largo Y tiene colita Miren ¿Qué significará eso? Espero que a Amy y a Marie esto les guste Ok, vamos a leer lo que es el mensajito A ver qué nos dice por aquí Ok, dice Los trolls y su magia ¿Cómo activarlo? Ok, dice Acarice su cabeza y dale un hombre Un hombre que para ti represente mucho Y que además te guste Con mucha fe pídele lo que necesitas de él Ok No le pidas cosas malas Porque él te puede causar graves problemas Por alguna razón esta figura de singular belleza Llegó a tus manos Lo más probable es que él sea el que te eligió a ti Y al parecer Él necesita un montón de cosas Para todo esto Para su activación O sea, va a ser un ritual De verdad conseguirlo O sea, necesita de qué Una vela blanca Alcohol Alcanforado No sé qué sea eso Un plato blanco y extendido Un recipiente hondo de cristal Incienso de laurel Cerillos de madera Tierra de bosque Jardino parque Agua de lluvia Ay, no está lloviendo ahorita Sal de grano Un poco de algodón Dulce semillas O sea, son muchas cosas Entonces Va a ser como un rollo Activarlo Pero Vamos a hacerlo Ok Y pues lo curioso es que les digo No viene con su platito Podrá compartir con ella No sé Así que bueno Ella Hasta ahorita Cuando yo estoy grabando este video Todavía no está decidido un hombre Así que en este video Pónganme Qué nombre Les gusta para Para él Y pues bueno Fantasmitas Vamos a Aventurarnos Ahora con Estas figuras Y pues vamos a ver Qué es lo que ocurre Con esto de la activación Si es verdad Que se mueven Que cumplen cosas Y demás Y que les tengo que dar comida Y que sí se lo Sí se lo comen Y demás cosas Yo Una experiencia que tuve Pero no fue con ellos Fue con Decían que un duende Andaba por ahí Y se robaba cosas Y me acuerdo un día Que se me perdió Una cartera Así muy cañón O no me acuerdo Si fue a mí O sea Pero me dijeron así Que ponle dulces Y te la van a regresar Y efectivamente Lo único que tenía A la mano Era unos chicles Y se los puse Y ahí estaba la cartera Y ya no estaban los chicles Entonces Entonces yo sí creo En estas cosas Así que bueno Si ustedes tienen Les digo Como algún consejo O algo así Pues díganmelo Mándenmelo por DM O en comentarios O mándenme un mail también Espero que les guste Fantasmitas Y pues díganme Qué otra cosa les gustaría Que hiciera con ellos Cómo me recomiendan Hacer estas cosas Los quiero mucho Y nos estamos viendo Al siguiente Les mando muchos besos Bye